Hasta el nororiente de la ciudad nos dimos en la tarea de averiguar en distintos puntos semafóricos si los conductores infringen el semáforo en rojo y esto fue lo que se evidenció a través de las cámaras de enlace noticias. Gracias por ver el video. Además de esto la comunidad asegura que es un riesgo al momento de transitar un peatón por la cebra del semáforo, pide respeto a los infractores. Es que no tienen personalidad para respetar las señales de tránsito. Ciertas personas del Poder Amarillo resaltaron la importancia de respetar estas señales de tránsito que ayudan a evitar accidentes y el orden público. No, no, el semáforo toca respetarlo, por ejemplo, sí, aquí la mayoría de los conductores no nos pasamos el semáforo o las veas, las motos son las que siempre pasan el semáforo. Hay medidas más drásticas para que respeten tanto los carros como las motos porque está todo el mundo en todas partes, se pasan los semáforos y no están haciendo nada y por eso es que están viendo muchos accidentes también. ¿Usted cree que esta intercesión es un peligro? Estos dos puntos claves del barrio El Chicó y el sector conocido como El Uno, en su mayoría las motocicletas son las que más infrigen esta norma. Las autoridades hacen el llamado a respetar los semáforos.